¡Hello! Hola, 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 ¿cómo están? Hace tanto que no estremeo que siento que no sé bien si hice todo bien. Puse algo mal, puse el título, ¿no? Está el título y se escucha bien. Estoy como, ¿qué? ¿Cómo era esto? Bueno. ¿Se escucha joya? Bueno, perfecto. ¿Qué hacen? ¿Cómo van? Estuve, gracias a toda esta gente cool que se copó el lunes en el programa. Esto no es una radio de una. Que es una remera de una. ¿Qué tal? No, bueno. Estuve de viaje una semana. Estuve en Rosario y estuve en Rafaela. Y de repente no streame nada. Y dije, voy a streamear hoy sí o sí. Porque después viene el Lola. No voy a streamear nada en el Lola. El domingo hay un evento que ahora les voy a contar. Y, bueno, nada. Tenía que streamear ahora ya. Después a la gente que va al Lola podemos hablar de... Si quieren que hablar de alguna cosa. Venía de Martín Sirio. ¿Está streameando Martín Sirio? ¿Van a ser juntada en el Lola como siempre? ¿Vos sabés qué? No sé si voy a ser... O sea, sí. ¿Qué sé yo? O sea, sí. Pero... Ya les digo, ya les digo. O sea, me piden que ponga un punto de encuentro en el Lola. Pero me van a ver tarde o temprano dando vueltas. No sé. Pero bueno, pongo. Ponemos. Yo había puesto uno que estaba en base al show de King Isat. Que no toca. Entonces como al final... Bueno, vamos a tener que cambiarlo al puesto. Al punto de encuentro. Pero ahora ponemos uno. ¿Puedo saludarte? Obvio. Sí podés. ¿Todos amamos el Iges de On Mami? Por favor. Sí. Por favor, sí. El día 2. En el escenario Samsung. Pará. Uy. El día 2 a las 2 y cuarto. Eso. El día 2... Uy, perdón. Estoy viendo. Estoy viendo esto. El día 2... Yo quiero ver... Bueno, el Nicky Nicol, el El Mató. Pero antes... Antes de eso estoy al pedo. A las 2 y cuarto. En el escenario... A las 2 y media. A las 2 y media. Pará, anoten. Anoten. Litchy Updates. Acá está la data. El punto de encuentro de Conlitchy. Tipo juntada. Es el día 2 a las 2 y media. En el escenario Samsung. Cuando termina la cosa que hay en el Samsung. Yo me quedo por ahí. Listo. Ese es el... Ahora quiero ver el mapa. Para ver dónde es que les estoy mandando. El escenario Samsung. Uy, qué chiquito este mapa. Bueno, eso. El día 2 a las 2 y media. Listo. Esa es la data oficial. Listo. Esa es la data oficial. Listo. Ya está. Bueno, hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué estuvieron haciendo? Feliz porque mañana me voy a hacer dos piercings. Y mañana voy a una exposición en memoria de disidencias santangueñas. Bueno, un alto día tenés mañana. El sábado a las 4 de la mañana. En medio del General Paz. Que también quizás me encontrá intentando volver a mi casa. Litchy, vi a Marina en el hotel La Tuve a metros. Ey, qué alegría. Qué buena onda eso. También vi que hay gente que pudo ver a Miley un ratito. Hola, Pimo. Hoy tuve cole y tuve filosofía por primera vez. Re cool. Qué cool filosofía en la escuela. Yo estuve en la facu. Que era una materia muy hippie. Pero qué cool en la escuela. Me acuerdo que me había re gustado. Solo a mí se me traba. Ah, y acá no marca que esté trabando. Sí. El sábado a la mañana en el SubTD. En la juntada. Hoy me tomé el SubTD. Ah, les contaba. Hoy me tomé el SubTD. Les cuento. ¿Qué hice hoy? Hoy comí donas. Hoy fui al ecoparque. Está mi hermana acá en Capital. Estamos paseando. Estuvimos paseando. Ayer y hoy. Fuimos a la Bond Street. Y fuimos a el barrio chino. Y fuimos a... En el barrio chino me comí un melona. Qué cosa rica los melonas. ¿Por qué son más cremosos que otros helados? Pienso. Ah, paren. Paren, pará. Me compré algo re loco en el barrio. Pará. Me compré algo muy extraño en el barrio chino. Pará. Pará, se les quiero mostrar. Eh... Me compré primero uno de los chupetines sabor dulce de leche. Que me había comprado la Sensei. Una vez. Me compré un par. Y me compré este. Que es un chupetín sabor cookies and cream. Que como... Un sabor que no tiene mucho que ver con los chupetines. No sé qué onda. Pero... Hicieron un chupetín de cookies and cream. O sea, de Oreo. ¿Me entendés? No entiendo cómo puede saber. Cómo puede saber. Mi tía vive en el barrio chino en un edificio muy alto y se ve Uruguay. Nah. No, 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 no. No, no. No se ve Uruguay. Pará. No se puede ver Uruguay. ¿Me confirman? Nah, no se puede ver Uruguay desde el edificio muy alto. No se puede. Se puede ver una isla en el que puede haber. Pero no se ve Uruguay. Confirmenme. Pero a mí me parece que no se puede ver Uruguay. Excepto que en Uruguay también haya un edificio muy alto y lo que ves es eso. Se ve todo Uruguay. No puede ser. Si estuviese cerca como para que se vea desde el alto edificio. La calle Uruguay. Claro. No lo puedo abrir. No lo puedo abrir. Amo como está tu pelo. ¿Vos sabés que me iba a pintar de rosita y de violetita? ¿Para mañana? Pero no va a pasar. Me parece que estoy bien así. Estoy yendo al Lola con tres dedos del pie quebrado. Voy preparada mentalmente a no meterme en multitudes y llorar. Bueno, ustedes saben lo que yo digo. Que para mí en el Lola siempre es mejor no meterse en multitudes. Siempre es mejor ver el recital, aunque sea un poco más lejos, pero sin que te estén pegando rodillazos en el ojo. Lichi, porfa, decime de dónde es esa remera. Esta remera es de futuro. Búscala. Es una marca de Rosario, pero manda a todo el país. Tengo muchas remeras de esta marca. Amo esta marca. Fin. Lichi, si te veo en el Lola dando vueltas por ahí. ¿Te puedo joder para saludarte? Sí, obvio. Un ratito. Ya le ponían los puntos. Un ratito nomás. Que yo tengo una vida también. Y que no te roben el celu. Claro. Hola, Romy. La aposta es ponerse en la izquierda o derecha del escenario a unos metros. Sí, la aposta. Bueno, este chupetín nunca lo voy a saborear porque no se puede abrir. Esta tiene como un twirl. Como viste que los chupetines tienen como un cosa así. Y vos haces así. Esto no tiene. Y después tiene, acá no tiene. Una tijera quiero. Yo tengo una tijera por acá, creo. Cortar el papel. Bueno. Tijera, 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 tijera. Está mal diseñado. Sí, es para... Es para chinos. Necesito saber. Se llama Yogueta. Y dice Cookies and Cream. Trae una tijera. Bueno, ahí voy. Bueno, ¿a quién veo mañana en el Lola? ¿Veo a alguien? Acá está la tijera. ¿Ya bardearon a Z Tangano? ¿Cómo es? No, todavía no. Pero lo podemos ordear. Ustedes vieron que... O sea, yo ya lo había dicho. Dije, debe ser... Va a ser algo re común, seguramente. Que se van a bajar artistas. Para, voy a poner que estoy acá en vivo en el grupo de Facebook del Lola. Hola, Lichi. Te amo. Este fin de voy a tocar, Dani, tu tema en un festival. ¡Qué buena onda! Ey, me alegra que toquen mis temas en lugares. ¿Lo sabés tocar? ¿Querés que te lo enseñe? Lichi en vivo. Publicar. Yo... Yo había dicho. Seguramente se bajen artistas. O sea, todos los años se bajan artistas del Lola. ¿Por qué? Porque imaginate que es un festival que se organiza muchos meses antes. Y nada, cuando llegan a la hora... Es muy común en los festivales que se baje alguien antes de que suceda el festival. Algún artista, por algún problema, no puede terminar viniendo. Porque imaginate que son 100 artistas que tenés que organizar 9 meses antes. Tipo, es muy difícil. Pero este año yo dije, seguramente se van a bajar más por el COVID. Porque imaginate que se suma el factor de que hay COVID. Y quizás alguno pega COVID una semana antes y no puede venir. Eso pasó con King Gizzard. Y eso pasó con James Addiction. Que son los dos primeros artistas confirmados para el Lola 2023. Ya dijeron, bueno, no vienen ahora por COVID. Pero el 2023 ya están confirmados. Ok, eso me gustó. Eso me re gustó. Pero, Zetangana no dijo por qué no vino. Que siempre es feo cuando no dicen. Porque como por problemas de producción ajenos al artículo. Tipo, encima en el comunicado. Cuando Lola comunicó que Zetangana no venía. Básicamente hay un... Si se fijan, hay como un bif. Como... No sé si yo estoy leyendo demasiado entre líneas. Pero como que hay un pequeño bif de Lola hacia el artista. Como diciendo... Nosotros intentamos por todos los medios ayudar al artista. A que pueda tener todo lo que necesita para venir. Pero el artista no quiso. Algo así dice. Algo así pone el coso. Y Zetangana se sintió... Yo sé que se sintió reculpable. Porque tuiteó una carita triste. Y qué sé yo. Pero... Como que no podía entrar los equipos. O sea... Sí, eso de que no puede entrar los equipos. Me acuerdo cuando vino Madonna a River. Raro, raro. Donde estoy yendo con la mente. Pero una vez vino Madonna a River. Y todas las fechas. Tipo ponen lo que tocaba. El 14, el 15, el 16. Se pasó para 16, 17, 18. Como que lo pasaron unos días. Por ese problema de los equipos. Que a veces pasa. Que imaginate que tenés que traer un millón de cajas enormes con equipos. Desde otro país en un avión. Y a veces pasa que así como se puede demorar un vuelo. Imaginate que se demore un vuelo con todas tus cositas. ¿No es cierto? Bueno. Eso es algo que pasa. Pero no parece ser eso. Porque lo anunció mucho antes además. Tipo no es que se enteró hoy que no llega. Ahora tipo no es raro. Y yo encima acá estoy todo el tijereteando el chupetín y no se abre. Lichi, ¿vos sabés todo como me comunico con mis amigos si en el Lola no hay señal? En el Lola los últimos años, los primeros años a veces no había señal cuando había mucha gente. Pero en los últimos dos siempre hubo señal. O en puntos de cosas había señal. Era como que dejó de ser un problema eso. Me acuerdo en los últimos dos. Y ahora ya pasaron tres años. No puedo creer que pasaron tres años el último Lola. Entonces es como... Quizás ya se solucinó aún más ese problema. ¿Qué onda con los barbijos dentro del predio? Me estás preguntando. Nunca fui un Lola con barbijos. Perdoname hermano. Pero no creo que nadie tenga barbijo. ¿Qué querés que te diga? ¡Listo! Lo pude abrir. Ahí es blanco. Parece como crema de Oreo. Bueno, cumple lo que promete. No huele a nada. Ok, lo pruebo. A la gente que llegó recién, esto es un chupetín de Cookies and Cream. Porque, sí. Tiene gusto a... Vainilla. No me disgusta. No me disgusta para nada. No me disgusta para nada. Me encanta. Pero me cuesta encontrar la Cookies and Cream. Sí, tiene gusto como crema. Como crema americana. Ah, eso tiene gusto. A crema americana. Bueno, como el cerealo blanco de las Cookies. Le falta... O sea, como la Cream. Definitivamente tiene gusto a Cream. Le falta Cookies. ¡Eso, Luz! Muchas gracias por esa suscripción que le regalaste a Arubalero-3. Muchas gracias y te felicito, Arubalero. A mí me parece que la Soluz gusta de la Arubalero. ¿No se muerde? Todavía no. No, no se muerde. Recién empiezo. Los chupetines se muerden ya entrada a la chupación. Cuando ya están chupadas las cosas. That's what she said. ¿Cómo es? Nada. También me compré... Con mi hermana compramos una gaseza de mango. De esas latas locas que venden en el gorro chino. Compramos una gaseza de mango que era como rica. Pero tenía un sabor tan inesperado. Que era como... Era como... Como que me repelía. Y a la vez me gustaba. Pero era tan extraño el sabor. Que mi cerebro decía... No tomes esto. Y a la vez decía... Si nos gusta, tomalo. Entonces tuve como... ¿No compraste lata de litchi? No, porque lata de litchi ya sé que no me gusta. Había unos juguitos. Tipo los Yahoo. ¿Se acuerdan de los Yahoo? Los juguitos Yahoo. Que venían como en un triángulo de... Había unos así de litchi. Y dije... Me compro esto. Pero me parece que no. Porque ya probé el jugo de litchi. No me gustó. Está describiendo a mi ex. ¿Qué? Bueno... El jugo de manco. De lata verde. Esa. La lata verde y naranja. Esa misma. ¿Saben lo que es muy loco? Que tiene como textura de crema. Es como si realmente hubiesen congelado un... Una crema de Oreo. Bueno, mañana... Quiero repasar que voy a ver mañana en el Lola. No voy a ver a Setangana. Mañana en el Lola voy a ver los siguientes artistas. Igual, yo como les digo los que voy a ver... Tipo, depende de a qué hora llegue. Si llego a entrar a tiempo, quiero ver a Axel Fix. Después voy a ver a Natalie Pérez. Que toca al mismo tiempo que Chita. Pero a Chita ya la vi. Y mi hermana quiere ver a Natalie Pérez. Así que vamos a Natalie Pérez. Después quiero ver un cacho de Tavis Verdes. No sé si conocen a Tavis Verdes. Pero es un chabón... Bueno, ya lo dije el otro día. Pero hace una música muy divertida. Sobre todo divertida de ver en vivo. Siento que en vivo debe ser muy divertido verlo. Después quiero ver a Louta. Seguramente pase por el escenario de Brandy Cyrus. Solamente para decir... La vi y sigo caminando. Louta. Tengo muchas ganas de ver a Louta. Porque lo vi también 80 veces a Louta. Pero nunca... No lo vi... Bueno, hace 3 años que no lo veo. A ver. O sea, lo vi muchas veces. Pero antes de la pandemia. Y ahora es como otro Louta. ¿No es cierto? Después... Después está Emilia. Está 070 Shake. Y la Joaquí al mismo tiempo. Voy a ir a ver a 070 Shake. Quizás un rato de Emilia. Que hay como 15 minutos de Emilia que puedo ver. Porque a mi hermana le gusta. La Joaquí es la que canta... Avisale al chabón que le corté la peli. Se le terminó la movie. Requiere ir a ver que cante eso. En fin. Después Marina. Marina que toca al mismo tiempo que Woz. Pero bueno, Woz es nacional y ya lo vi. Marina es Marina. Después Duki. Después Dillon. Después un cachito de A$AP Rocky. Y después Miley. Y después Bizarrap. Vas a ir medio escondido para que no te reconnozca mucha gente. ¿Quién era? Ricardo Darín. No, voy a ir vestido de Lichi. Está bien que el Lola es como tipo... El Lola y la Marcha del Orgullo son como los lugares donde... Más me piden fotos y qué sé yo. Porque es como mi gente. Y está perfecto que así sea. Uy, mirá bien Tito. Va a llover ahora. Guarda con las zapatillas que lleven mañana. Porque va a haber barro. Que maneja el Dillon. Si no veo un show de él este año me mueve en Word. Sí, solamente toco un montón este año el chabón. Me gusta que va a tocar con banda. Dillon y A$AP no comparten. No. Termina uno y empieza el otro. Mi gente es igual Trollos. Sí, sí, sí. Chicos, hoy filtraron... Va, filtraron. Alguien filmó videos. Alguien trabajando en el Lola filmó videos de Miley probando sonido y probó Jolín. Eso no significa que la vaya a tocar. Nunca significa necesariamente que la va a tocar. Pero probó Jolín. Me sirve. Me interesa. Me interpela. Que toque Jolín. ¿Podemos ver a Taiverde juntos? Voy a estar ahí. Quedate cerca mío, qué sé yo. Era diciendo por qué vas a ver solo un poco de A$AP. Porque ya me quiero... No quiero llegar sobre la hora a Miley. Quiero ir un rato a... Depende de cómo esté la gente. Depende de cómo esté la gente. Quizás si veo que no hay tanta gente me quedo más tiempo ahí A$AP. Pero... Pero es una cuestión de no ir sobre la hora a Miley. Depende de cómo esté la gente. ¿Viste el video de Pablo Agustín escroleando? Sí, lo vi. Me encantó. La canción yo la había escuchado. Cuando él vino a grabar el video acá, nos mostró la canción. Yo la había escuchado hace como unos cuantos meses. ¿Cómo no va a haber tanta gente en Miley? No, obvio. Sí, pero quiero ver de qué manera está desparramada. Un montón de cosas pueden pasar. ¿Qué opinas del video solo de Roy Blaze? ¿Qué puedo opinar? Es como... Como que yo ya sabía que quiero llamar la atención de Roy Blaze por varios motivos. No solo sentimentales, sino porque quiero, lo sé, quiero... Siento que es un chabón de otra dimensión. O sea, como que, ok, es como youtuber y qué sé yo, pero es de otro palo. Entonces, resiento que nos serviríamos mutuamente. Quiero que sepa que yo existo. No sé si sabe. Y quiero que venga, obviamente, a IJ de Closet. Pero bueno, vamos a ver. Me estoy tomando una Coca-Cola con helado de limón. ¿Le pusiste helado adentro a la Coca-Cola? Lichy, si voy con auriculares, ¿lo sacarán en la entrada? Tengo mucho viaje. No creo. Igual, fíjate que hay una lista de... En el Instagram hay una lista de objetos que se pueden entrar y objetos que no se pueden entrar. No creo que nadie te saque los auriculares. ¿Hacemos un TT en Twitter? Robles, dale bola a Lichy. No, de última los mando a comentar una foto. No, pero esas cosas no sé si me gustan. Hoy veía a la gestoria de Robles tomando una milkshake con ropa bonita y me imaginaba que estaba en una cita con vos. Fucking ideal la situación. Con esa ropa que tenía en la... Sí, lo vi. Lo vi. Milkshake con ropa de colores. Tipo, estaba Lichy del otro lado en la mesa. Tenía que ser. Pero no estaba. Ese es el tema. Por eso digo, ¿ves que yo tengo que interactuar con él? Porque acá hay algo que falta. Confirmado que se devuelve lo que sobra de la guita de la pulsera. Sí. Si cargas con tarjeta es muy fácil. Tipo, tocas un botón y vuelve la plata. Ya te hiciste toda la historia de Wattpad. Quiero leer ese Wattpad. Hagan un Wattpad. Yo lo leo en un video. Algo así. Y él aparece. Todos a comentar la foto de Robles. No, bueno, si lo vamos a hacer, organicémoslo de última. Le puse el helado adentro de la coca y es raro, pero rico. Yo le pongo limón a la coca, pero no helado de limón. Alguien en el grupo de Flanes dijo que le iba a hacer. ¿Para qué, 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 qué? ¿Para qué? Alguien... A veces, YouTube, aleatoriamente, no siempre. Cada vez que comenta alguien, me... Me llega la notificación. En mi video, mandale este video nomofóbico. Alguien acaba de comentar. Este video me lo mandó una feminazi. No lo puedo tomar en serio por eso. Bueno. Andá, máquina, nadie te detiene. Me encanta que nunca me llegan las notificaciones. Bueno, a veces sí. Pero no siempre. Cuando me llegan las notificaciones, siempre es un comentario que como que re quiero leer. Los yankees no le ponen helado a la gaseosa. O sea, yo creo que sí. Creo que sí hacen eso. Sí, sí lo hacen. Esto voy a tocar acá. Ahí, esto, acá. Au, me golpeé un diente con el chupetín. No sé comer chupetines. Cada tanto llega un like random de algún comentario que abra un video de YouTube. Pasa, pasa. Soy el meme de Shrek porque no me acuerdo qué comento. Claro. Bueno, repito. Juntada en el Lola, si quieren, punto de encuentro. El sábado a las 2 y media en el Samsung. Hacemos ahí una juntadita. Nos vamos todos a ver Kidototo. Si les parece. Nick y Nicole o LP el sábado. Me hiciste una pregunta que todavía no pude responder, culiao. Tengo muchas ganas de ver LP. Porque siempre como que en alguna parte del cerebro de uno, uno dice, es un artista internacional. Entonces, como es internacional, vas a ver LP porque es internacional. Uno siempre tiene ese pensamiento. Ahora. Nick y Nicole me gusta muchísimo más. Me interesa mucho más. Y quiero verla. Realmente quiero verla. Yo, o sea. Máximo. Mitad y mitad. Pero a Nick y Nicole no voy a no verla. O sea. O veo todo Nick y Nicole. O veo mitad de Nick y Nicole. Pero voy a ver a Nick y Nicole. Sobre todo la primera media hora de Nick y Nicole la veo sí o sí. Después veo si me voy a LP o me quedo ahí. Ese es el veredicto final. Lichi, interactúo más con vos en Instagram que con cualquiera de mis amigos. Ah, mirá. ¿Por qué? Si te llevo a cruzar en otro momento. ¿Te jodas y pido una foto? No, obvio. ¿Es la primera vez que ves a Clara? No, ni a palos. La vi. La vi cuando la conocí. La conocí en un show que era Clara, Lichi y Padawan en Mendoza. La inapaso, ese show. El último show que hubo en Mendoza antes de que empiece la pandemia, literal. ¿Vas a ver Chufit? ¿Vos sabés que no conozco? No conozco y no llegué ni a conocer. Tipo, porque la anunciaron hace tres días. No, a esa hora ya va a haber terminado Kiototo. Puedo pasar a conocer qué es Chufit. Chufit. Clara Cava no llegó. Clara Cava es tempranísimo el sábado. 1 y cuarto. ¿Vos? Yo planeo llegar temprano en los tres días. Sobre todo por los tres días. Bueno, este día está Clara Cava. Y el tercero está Bebé Azul. Bebé Azul, que es una de las cosas que más quiero ver en todo el Lola. Está a las 12 y cuarto del mediodía. O sea, el domingo es el domingo. El día que más temprano me levanto. Lichi, porfa, escuchate Chufit. Dale, lo voy a escuchar. Siento que es algo que me gustaría. ¿Nos vas a regalar ese dije de clóset con Robles? Mirá, si fuese por mí, estaría rehaciéndose ese video. Y estaría haciéndose el video de nuestra boda con Robles. Tipo, no es falta de interés. Es que Robles, no sé si sabe que yo existo. ¿Por qué hay un detalle? ¿A qué hora vas mañana? Mañana, día y media, salgo de mi casa. Y llegaré a la hora que tengo que llegar. ¿Preparaste un re-outfit? ¿Vos sabés que este es el año en que menos outfit preparé los años? Este año yo iba a ir con una remera de King Gizzard. Iba a conseguir una... Lo único que había pensado era que el sábado voy con una remera de King Gizzard. Ahora King Gizzard no toca. Yo no me compré la remera porque... O sea, me la quiero comprar igual, obviamente. Pero no voy a ir el sábado con una remera de una banda que podría haber ido. Porque es como recordarla a todo el mundo. Che, esta banda no vino. Así que... No voy a... Eso es lo único que pensaba era eso. Así que... Tengo una remera nueva con un Jigglypuff. Que quizás se ve mañana. Esto es lo que pensé. No sé qué voy a usar el sábado y el domingo. Pero nada, yo... Un shortcito y una remera. Yo soy una persona muy simple para vestirme. Shortcito y remera. La ropita que tengo en el video de portarse bien. Que es como el uniforme de Lichy. Eso quizás me ponga en alguno de los días. ¿Te gustan los strokes? La verdad que no es que no me gustan. Pero no me llegan muy profundo. No me cambian mucho en la vida. Igual los voy a ver el sábado. Yo también. Pero porque hace años que no me arreglo para algo así. Es cierto. ¡Ey! Yo tengo un casamiento en abril. Estoy re contento. ¿Alguien es de Venado Tuerto? Tengo un casamiento en Venado Tuerto. Así que voy a ir a Venado Tuerto a un casamiento. Y estoy re contento de tener un casamiento. ¡Qué fantasía! ¡Qué alegría! ¡Qué lindo tener un casamiento! De mi prima. Una prima. Ustedes no la conocen. No piensen preguntar quién se casa. No, pero la cuestión es que... ¡Qué loco! ¿Me voy a tener que comprar una camisa? Todas mis camisas son chombas de colores. Tipo, no tengo una camisa para ir a un casamiento. Me re entusiasma la idea de tener que... ¿Te casas con Role? Sí. Ok, lo descubrieron. ¿Te gustan los Gengar? Sí, obvio. ¿A quién no le gustan el Pokémon más cool del universo? Lo mejor de los casamientos es el Morphe. Por favor, claro. Toda la cuestión de un casamiento. Tipo, ¿cuántos años hace que no voy a algo así? Ni un casamiento, ni un 15. ¿Lo más parecido a alguna graduación? Alguna graduación. Pero no es lo mismo. Digite, destacó un mensaje. Mildiz, a ver, a ver, a ver. Soy un hombre, el cual es feminista y pertenece a la comunidad LGBT. Y una tipa me dijo, vos no podés ser ni gay ni feminista y que por ser gay soy un machista porque amo hombres. Ah, bueno. Tranquila, amiga. No sé, no tiene sentido. ¿Cómo no va a poder ser gay? Vos sabés que no tiene sentido. No hace falta ni preguntar eso. No tiene sentido. Callate, amiga. Estás en una. No me arreglo jamás, pero me encanta pensar en un outfit. Eso puede ser divertido. Va a ser frío, supuestamente. ¿Te refieres a mañana? No, a la noche. Yo esto siempre lo digo. A la noche en el Lola hace frío. Llévense campera. Es un descampado. No se hagan ahí con el outfit. Pónganse una campera. Llévense una mochila con una campera de última. El próximo miércoles 23 del 3. A las 17 horas empiezo un nuevo curso de... ¡Epa! Paren, paren todo. Paren todo. Esto es importante. Como ustedes saben, yo hace un año que estoy yendo... ¿Hace un año ya? ¿Qué empezamos en mayo? Hace como un tiempo que estoy yendo a clases de japonés. Unas clases que empecé... Porque yo quería aprender un idioma nuevo. Como tenía una idea de que quería aprender un idioma nuevo. Cualquiera. No sé si cualquiera, pero tenía algunas. Algunos. Y apareció Lucy Momo y me ofreció hacer clases de japonés con flanes. Hicimos un grupo que hasta hoy continúa aprendiendo japonés. Llamamos por la unidad 7. ¿Qué te pasa? ¿Ok? Bueno. Y ahora sé decir cosas. Un montón de cosas. Que no voy a decir acá porque veo un tarado. Ustedes se ríen de mí. Pero puedo decir... Puedo decir cosas. Tipo, si viene una persona y yo no sé quién es. Y tengo una persona al lado que sí sabe quién es. Le digo... Y me dice... Y ponenle que la persona se llamaba Tito. Me dice... Y yo le digo... Los casamientos son como los 15 de cierta época de la vida. Totalmente. Ahí la profe está confirmando que puedo decir cosas. O sea, yo re puedo decir cosas. Es más, creo que puedo decir y leer más cosas. ¡Hoy leí una cosa! Estábamos en el barrio chino. Y había una cosa que tenía un dibujo de una palta. Igual no me di cuenta por el dibujo. Y abajo decía en japonés abocado. O sea, traduje y decía abocado. No entiendo por qué los japoneses nunca tienen palabras propias para decirle las cosas. ¿Robley sabe japonés? ¿De verdad? ¿Esto es un dato que me están confirmando? ¿Robley sabe japonés? Bueno, la cuestión es que este miércoles empieza un nuevo curso con la profe Lucy Momo. Es virtual. Desde cualquier parte del mundo lo pueden hacer. Le hablan a ella. Poné tu Instagram. Así te hablan. Y se suman. Es muy barato. Cobras muy barato, Lucy Momo. Y aprenden una vez por semana un idioma nuevo que nadie los corre a su tiempo. Van aprendiendo cositas que es muy lindo saber algo nuevo que es distinto. Imagínate cuando ves las cosas en japonés que son todos símbolos que no entendés nada. Imagínate de a poquito empezar a entender algo como hoy que traduje abocado. Además que la profe es muy didáctica. No sé si esa es la palabra. Es muy entretenida y sabe de cosas. Por ejemplo, sabe que no hay paltas en Japón. Que ahí lo puso. Por eso la palabra en Japón para abocado es abocado. Porque como no tienen paltas, le robaron la palabra a un país donde decía había paltas. Va a estar fresco los tres días supuestamente. Mañana la máxima es 24. El sábado 19 y el domingo 20. Bueno. Bueno, cuestión. Este domingo yo me voy a ir antes del Lola. Yo este domingo, después del show de Tiago o medio que durante el show de Tiago, me voy a el Centro Cultural San Martín. Porque a las 21 en el Centro Cultural San Martín va a haber un evento que celebra los 20 años de un episodio revolucionario en la televisión argentina. Ustedes saben que existía un programa llamado Cupido. Cupido era ese programa donde había dos personas que no se veían entre sí y hablaban por un micrófono. Y como que tenían unas citas ciegas. Y de repente en algún momento decidían si querían salir con el otro, si querían verle la cara o no. Cuestión que hace 20 años hubo por primera vez un episodio de Cupido que fueron dos chicos. Fue la primera vez que dos chicos se besaron porque al final como que se daban un piquito en la tele. En Argentina. Hace 20 años nomás. Cuestión que para conmemorar los 20 años de ese programa, de ese capítulo, vamos a hacer un panel donde van a estar las personas involucradas. Va a estar el conductor del programa que es Franco Torquia y van a estar los dos chicos estos que encima salieron un tiempo después del programa. Yo los voy a entrevistar y vamos a hablar de cómo fue esa cuestión y cómo pasó y todo el revuelo que se armó. Porque hubo un revuelo zarpado en los medios de todos los medios de la Argentina hablando de esa cosa que fue mínima. Fue un piquito. Pero bueno, vamos a hablar de eso y es a las 21 gratis en el Centro Cultural San Martín un panel con esta gente. Y en fin. Así que nada, eso. Ahí las lornas están organizando para ir. Me parece muy bien. Va a estar muy interesante. Y muchas personas me preguntaron si se grababa. No, no se graba. Es una conferencia. Es un panel. Así que nada. Así que bueno. Ahí está. ¿Se va a poder ver por YouTube o algo? Ahí justo preguntaron. No. Mildiz. Lich, hoy tu piel está radiante. ¿Sí? Bueno. Eso es gracias al doctor Troncoso. Al chanchabón tenía sponsor para todo. Troncoso. El mejor dermatólogo. ¡Llamalo! Dios, ¿por qué mierda vivo en el culo del mundo? Siempre me pierdo todo. ¿A dónde vivís? A ver. ¿A dónde vivís? Pero hay cosas que solamente están en esa parte del mundo y no en esta. El doctor Troncoso, que yo lo hice fan de King Gizzard y después cancelaron. Mis disculpas. San Martín de los Andes Neuquén. Bueno, hay gente que va ahí. De viaje, de vacaciones. A buscar algo que está ahí. Y vos lo tenés siempre. Pensalo. Pensalo. ¿De qué cosas me voy a perder ahora? De, no sé. Aye tirando Instagram de Todes. Sí, la verdad que sí. Yo digo, de repente digo Robles y Aye. Robles YouTube. Arroba. Bueno, pero se sabe que en las ciudades más grandes hay cosas que pasan. Sobre todo en este país donde todo pasa en Buenos Aires. Tengo la ruta de los Siete Lagos. No sé qué es eso, pero seguramente es algo muy bonito. Suena muy bonito. Buzo al Lola. ¿Sí o no? Sí, obvio. Re, llévate. Pero no puesto porque te vas a querer matar al día. Durante el día. Pero a la noche. King Gizzard, ¿me vas a acordar mucho a Lucio? Same. Same, porque los conozco por él. Lucio, que by the way, estaba enfermo y creía que tenía COVID. Que para mí tenía esa gripe que ahora todos tienen. Lo voy a preguntar. Le puse, eh, qué onda Lucio, cómo te sentís, etc. Somos muy varones hablando. Este encuentro se tiene que dar, Lichi. Sí, 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 tiene que pasar, tiene que pasar. Lichi, ¿cuchaste la banda Pond? La escuché. Una buena dosis de paracetamol y se quita. Sí. Re. Yo estoy con una alergia que me voy a M-World. Ya gasté dos rollos de papel. ¿Vos sabés que yo creo? No, estoy haciendo una boludez. No, pero hace muchos años que no me pasa eso. Que a mí me repasaba de tener alergia y tener la nariz tapada durante semanas. Hace como unos años que no me pasa más. Y no sé por qué. Yo creo que descubrí la cura para alergia, gente. Es la Coca-Cola. Porque pensé a tomar más. Y no me pasó nunca más. No. No sé por qué, pero no me pasó nunca más. Enhorabuena. Alguien se dio cuenta de por qué puse ese título en el stream. Qué buena serie. Ya vi tres capítulos de Porno y Helado en la nueva serie de Martín Perojansky. Que está en Prime Video. Hoy llegué al capítulo donde cantan la canción que puse de título. Me encanta, me está gustando. De hecho, creo que cada capítulo fue mejor que el anterior. Y yo tomaba agua. Bueno. 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 Yo ya la vi toda. Ey, qué bien. Yo amo las comedias argentinas de ese tipo. Estoy contento porque también vuelve Casi Feliz. Viene la segunda temporada de Casi Feliz. Que me gusta mucho también en Netflix. La serie se llama Porno y Helado. Es un nombre muy... O sea, entiendo el nombre de la serie cuando ves la serie. Pero es muy extraño. Como que... Como que siento que no tiene gancho el nombre de la serie. Me hizo acordar un poco a Por Ahora. Puede tener mucho de Por Ahora. ¿Cuándo sale la nueva de Casi Feliz? En abril. Si no vieron Casi Feliz en Netflix, esa también me gustó mucho. De hecho, Wayne Rush. El pelado Wayne Rush. A mí mucho no me causaba gracia. Y vi esa serie y me encantó. Ahora me causa gracia. Hmm. 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 Como les decía, la gente que va al Lola. Mañana supuestamente va a llover hasta el mediodía. O algo así. Así que va a ser la entrada la cuestión. Eh... Además tiene... Si, empieza con un tema de Miranda. Casi Feliz, 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 Feliz. ¿Has escuchado a Cupido, la banda de Pim Flaco? No. ¿Debería? No conozco. ¿Has escuchado a Cupido, la banda de Pim Flaco? ¿Qué les iba a decir también? Eh... Algo de lo que estuve haciendo dos días. Ah, que fui al ecoparque. Y yo pensé que era una garcia. O sea, pensé que no había nada. O sea, como... Había como... Pero había unos animalitos. Entiendo que la idea no es que haya animales en ningún lado. Pero entiendo también que esos animales era como que no podían llevarlos a ningún lado. Porque no... Porque no sé. Pero me gustan mucho las... Encima me gusta mucho que estén como por ahí. Tipo las maras. Que son un gran animal. Eh... Me gusta mucho que corran en... Corran a tus pies. Me encantó. Y no me gustó. O sea, sí me gustó. Me gusta que los monos tengan un hábitat. Pero yo quería verlos. Pero no pude verlos. Pero bueno. O sea, los vi a mil metros. Pero está bien que tengan su hábitat. Y que no estén para consumo humano. El camello... Yo no sabía que un camello era tan enorme. Parecía un mueble. Antiguo. Yo pensé que un camello era como un caballito. Ese camello... No sé. Vi uno solo. Así que quizás ya murieron al resto. Lichi, mi mamá te ama. Al punto de que capaz me despierto. Y está viendo tus videos. O escuchando tu música. Ah, y mandale un saludo. No puedo creer que hicieron... Ahora. ¿Esto está hecho recién? Ah, hicieron el Wattpad. ¿Eso es en Buenos Aires? Sí, Ecopark. En Plaza de Italia. Robles, mediante el spam de una publicación de Instagram, conoce a un chico interesante. O. Ah, ¿por qué O? Ah, es del prólogo. Ah, está como... Son las bases y condiciones donde Lichi finalmente tiene un contacto directo con el YouTube famoso. No solo que el tanto de la lesa es una lesión. Personajes. Robles. Libra. ¿Es de Libra? ¿Soltero? El signo de pregunta. Tengo 29. Scorpio. Y de orientación sexual indefinida. Sammy. Re contra Sammy. Igual dice orientación indefinida. Y literalmente acto seguido procede a una foto mía con la remera pansexual. ¿Por qué Sprint es personaje? ¿Por qué Sprint? Ok, bueno. Sprint es personaje. Y Dani. Tiene 23. Cumplió hoy 23. Vayan a darle cafecitos. Pisces. B. No sé si es B. Indefinido. Carrera. Ah, me encanta que ya hay como... Es como... Ok. Hay como... Es todo el universo. Todos los cameos. Hétero con este signito. Uf. Ok. Buenísimo. Ok. Estas son las bases y condiciones del... Me encanta que ya saber que va a aparecer Sprint. Quiero saber en calidad de qué. Yo la vez que Robles estaba en la Breche... Sprint estaba en la Breche. Yo a Sprint sí lo vi. Quizás fueron juntos. No sé si fueron juntos. ¿Son amigos? Sprint y Robles. Seguramente sean amigos. Carrera no es medio transfóbico. Quizás por eso está en la historia. Entra a ser transfóbico. Se hace un problema ahí. ¿Eh? Los tres son amigos. Ok. Genial. Salve a escuchar el nuevo álbum de Marilina. Ahora a la 00 hay álbum de Marilina, de Rosalía y de Charly X y X. Literalmente lesbianidad. Va. Un poco. Lesbianidad y trolosidad. ¿Qué envía ese chupetín? Bueno, 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 bueno. No sabía que te gustaban tanto los chupetines de Cookie and Cream. En un rato sale el nuevo tema de la Marte Luparda también. El tema nuevo de Marte. ¿El domingo? Ah, no hablamos de esto. Permiso, ¿no? Permiso. ¿Podemos hablar de esto? ¿El domingo? ¿El domingo? Diciendo unas frases. La letra de ese tema, la verdad, me lucí. La verdad que me... La verdad que la rompí. La rompí absolutamente. Sale el domingo. Es un temazo. Es un muy lindo tema posta. A mí me encantan los temas de voluntinos. Yo ya los había presentado una vez para que lo escucharan. Deberían escucharlo si no lo conocen. Y el domingo escuchar nuestro tema. Lichi, ¿hay alguna persona que quieras que esté en el fanfic? Y depende de por dónde va a ir la historia. Bofe, Bofe. Porque Bofe es amigo de Robles. Y yo, de hecho, las veces que pensé en llegar a Robles, fue a través de Bofe. Dije, ¿y si le hablo a Bofe? Pero no me gusta mucho eso a mí de hablarle a una persona para que le hable a otra persona. Tipo, no me gusta. Entonces, creo que tiene que estar Bofe como una unión, un punto de contacto entre yo y Robles. No puedo creer que estoy aportando al fanfic. No, al fanfic tiene que ser fan. Yo no puedo aportar. Pedrito. Ah. Bofe está right now en Twitch. Bueno. Buen ardo. Ah, paren. Otra cosa. Re huevona esta cosa, pero. El otro día, raideé a Robles. Y primero no lo vio. Después sí lo vio. Dijo, quiero agradecer a Leche en Vivo por ese raid. O sea, dijo mi nombre. Ya está. Ya está un paso más cerca. Y después, yo le comenté. Porque atrás tenía una funda de guitarra. Que es igual a mi funda de mi guitarra. Entonces me di cuenta de que teníamos exactamente la misma guitarra con Robles. Y le dije, eso es una Taylor GS Mini. Y me puso. Y me dijo, sí. ¿Querés ver? Y se levantó. La buscó. Me tocó una canción muy mal. Así como mal tocada. Y después puso, te la dedico. A mí. Porque yo le hablé. Listo, ya está. En este momento. En ese momento oficial fue cuando me di cuenta de que. No es que no me conoce. Me conoce y. Me está esperando. Bueno. Hola. ¿Qué tal? ¿De qué hablan? De lo de siempre. Simpeando. ¿Sabes que tiene puntitos negros el chupetín? Como. Intento de. Cookies. Mañana va Robles a la de cupida. Es el domingo. ¿De qué se chupa? De cookies and cream. A ver el papelito. A lo rompí. Bueno. Cookies and cream. Ayer. Ah. Yo tengo un amigo. Una especie de chongers. No. Igual no. Lo vi un par de veces. Y una vez fuimos a Starbucks. Y. Él se pidió. Él se pidió. Una bebida rosa. Muy rosa. Que no sé. Me dijo. ¿Querés probar? Y me la. Le probé. Y era como la mejor bebida. La mejor. La mejor cosa líquida que tomé jamás. Y le dije. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Y cómo lo puedo pedir la próxima vez que venga a Starbucks. Y me la. Y me lo anotó. Quiero que. Quiero que. Quiero leérselos. Quiero leer. Lo tengo destacado. Porque entonces fui a Starbucks. Y me lo pedí. Entonces. Le dije a la mina de. De Starbucks. Te voy a leer lo que quiero. Tipo. Te voy a leer lo que. Lo que quiero pedirte. Un frappuccino de frambuesa con chocolate blanco a base de crema. Gracias. Me puso que diga gracias. Gracias. Y era una locura. Y cuando le dije. Le leí. Me quedo mirando como. No tengo eso. Pero te lo hago. O sea. Como. No es. No está en el menú. Pero te lo hago. Es como desbloqueé. Aparentemente es una bebida que se desbloquea. Y es una bebida rosa. Con crema arriba. Y tiene gusto a unicornio. Muy rico. Anoten. Quieren anotar. Vayan a un Starbucks. Y pídanle un. Lo voy a repetir una sola vez. Pará. ¿Dónde lo busco? Un frappuccino de frambuesa. Con chocolate blanco a base de crema. Gracias. Tenés que decir después. Igual. La mina. Me dijo. Sería. En realidad lo que sería es. Un frappuccino de chocolate blanco. Con extra de frambuesa. Al revés. Pero bueno. Vos lo decías así. Y te entiendo igual. En fin. Bueno. Eso. Yo entiendo que sí. Que puedes pedir en Starbucks. Puedes pedir cosas. Pasa que como yo no soy muy de esas cosas. Porque. Sobre todo si involucran café. No. Lichi. Te contó Valenlo del video. No tenés idea. No. No tengo idea. ¿Qué me tenés que contar? Era más caro. No. Era lo que vale. Las cosas. Las cosas. Que lo estoy gritando yo. Ah. No sabía. Guacho. Bueno. Me alegro. Pensé que ya estaba terminado. Bueno. El video. El tema que sacamos con Valentino el domingo. Tiene un videito muy hermoso. Que es muy simple también. Porque básicamente fue grabado desde nuestras casas. Con él. Cada uno en su casa. Porque vivimos en dos países distintos. Por más que. Hay gente que cree que yo me puedo subir a un edificio acá. Y ver. Uruguay. Se reía. No. Lo grabamos cada uno de su casa. Y es un video muy simple. Y muy bonito. Justamente. Le estoy poniendo más efectivo para no ser tan sensible. Ok. Buenísimo. ¿Viste lo que posteó Astromostras o denunciaron básicamente al LAN por el hecho de otro juego? Sí. Lo vi. Y lo entiendo. Re. Lo vi y lo entiendo. Estoy viendo bofe. ¿Qué está haciendo bofe? Ah. Pensé que era. No. Claro. Entendí mal. Está reaccionando algo. Pensé que estaba en su cosa. Bueno. Ahora raideamos a bofe. Y ustedes vayan y le díganle que tiene que matchmakear. Mañana me despierto así de la mañana para ir a la escuela. Yo tengo un amigo que se va a levantar a las 4 de la mañana para ir a la Lola. Pasa que tiene que comprar la entrada. Tipo. Se la tiene que comprar alguien que se la da a las 9. Entonces se va a levantar a las 4 de la mañana. Se va a bañar. Se va a producir. Se va a maquillar. Va a ir a las 9. Va a buscar la entrada. Y después va a bañar acá a mi casa. ¿Te puedo sugerir a alguien? ¿Para qué? ¿Para raidear? Sí. O sea que no se hace lo de bofe. O sea que querés que no se haga. Listo. No se hace. Solus. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Listo. Hacemos lo que vos querés. No te vayas. Recién llego. Bueno. Pero bueno. Igual no me fui todavía. Estoy acá. Estoy acá. Estoy acá. Estoy acá. Estoy acá. Estoy acá. Vamos a pasar. Estoy acá. Yo iba a seguir hasta que se termine el chupetín. Pero no se termina más. Está igual. Este es el mismo tamaño con el que comencé a chupar. That's what she said. No está para morderlo todavía. Está como muy duro. Es como una roca. Puntaje del chupetín. Es un sólido 7.80. Es un sabor muy simple. Que no te huele a la cabeza. Ustedes también hacen esto. No digo. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Salió Motomami. 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 No lo está chupando con ganas. That's what she said. Los frutales la rompen. Sí. Todos los chupetines. Son algo que cumple siempre con lo que promete. Les quería contar eso. Les quería contar esto. ¿Saben dónde me metí en Google Fotos? Y me di cuenta que en Google. Me puse a borrar cosas porque tengo lleno el costo de Google. Y me di cuenta que hay cosas en Google Fotos del 2018. 2018 cuando yo tuve. Cuando yo grabé mis primeros videos de YouTube. Básicamente. Y hay unos archivos. Que yo cuando los vi dije. No puede ser que esto esté acá. Lo voy a mostrar en algún video. Y si no da para video. Lo muestro acá en stream. Pero hay unos archivos que son el que iba a ser mi primer video de YouTube. Y terminó no siendo porque no estuvo bueno. Fue un garrón. Es muy larga la historia. No larga no. Pero es como muy complicada la historia. Básicamente la gente no se copó. Yo le mandé un guión. Era un video con un guión. Era ficción. Era actuado. Y actúan Bofe, Dani. Creo que Bofe y Dani nunca aparecieron juntos. Bueno ahí aparecen juntos. Bofe, Dani. Y unos amigos de Rosario que nunca más volví a ver. Pero no sé si no está Lucio también. Ah, puede ser que esté Lucio. Bueno. Cuestión que. Nada. Era tipo un sketch. Donde yo. Me había comprado la Switch. Ese día. Lo que era cierto. Me había comprado la Switch ese día. Me llegaba la Switch. Y cuando me llegaba la Switch. No sé qué cosa pasaba. Que yo me volvía YouTuber. Y empezaban a pasar cosas muy raras en mi departamento. Y aparecía Bofe de la nada. Yo digo. Bofe, ¿quién te abrió? No. Bueno. Cuestión que. Grabamos ese video. Lo grabamos muy así nomás. Porque yo. No sé. Yo pensaba que estaba bien así. Y iba a hacer como. Mi video de presentación. A YouTube. 2018. 2018. Nada. Nunca salió. Porque fue horrible. Está grabado muy así nomás. Ellos. No. No sé. Me acuerdo que Bofe en un momento dijo. Chicos. Vamos a hacer las cosas bien. Tipo. Nos estamos cagando de risa. Nos estamos haciendo las cosas. Hay que seguir el guión. Pero. Pero la mayoría estaba como. Cagándose de risa. Y no haciendo nada. No. No se metieron en el papel. No seguían el guión. Pero bueno. Fue como todo. Bueno. En fin. Yo les había dicho a la gente. Que. Que. Que vivían en mi casa. Esos chicos. Estaba Bofe. Lucio. Dani. Un chico que se llama Juan. Que era amigo Bofe mío. Nunca más lo volvíamos a ver. Y siento que había alguien más. Gine no existía todavía. No. Bueno. Eso. Y. Yo le había dicho. Ah. Y Nacho. Que es un chico que no conocen. Yo le había dicho que yo le compraba. Yo compré pizza y la pagué yo. Ese día. Porque eran como los actores. Pero era como pagarle a los actores. Bueno. Nada. Nada de eso. Nada. Así que. Lo encontré. Eso. Fue como. What the fuck. Así que lo voy a mostrar. Pronto voy a mostrar. Y voy a contar. Como tendría que haber sido ese video. Que no fue. Nada. Eso. Nos vemos mañana en el Lola. Con muchos de ustedes. Y con muchos otros. No. Nos vemos el domingo. Quizás con algunos de ustedes. Y con otros quizás no. Ah. Seguía así. Ese rollito de Pou. ¿Qué es rollito de Pou? Adiós. Bueno. Chao. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Principal. ¿Cómo te mostré?